¿Qué tal amigos? Soy Gerardo Ramírez y bueno pues a todos les agradezco nuevamente que nos den la oportunidad que a través de esta red social pues podamos seguir saludándolos y yo estoy muy feliz, muy feliz porque hoy tengo pues a un gran amigo, compañero, con el que viví todos los triunfos que cualquier músico que sueña con los escenarios puede imaginar. Pues hoy conmigo está mi querido Beto Durán, mi hermano, bien contento, antes que nada pues muchísimas gracias mi Jerry por invitarme aquí a tu estudio, el hermoso estudio que tienes, felicidades, olvídate, envía de la buena hermano, aquí a tu estudio JR, donde tienes tantos alumnos y tanta gente. Es, sin duda van a salir maestros aquí porque pues están con una persona, un maestro de maestros en la música. Hermano, hombre gracias hermano, gracias. Que bárbaro, tantas cosas bonitas que pasamos juntos. Muy bellas Beto. Oh mi hermano, pues muchísimas gracias y aquí saludando al público también que pues ahí estamos bien contentos de estar aquí y a través de las cámaras pues tener la oportunidad de saludarlos a todos ustedes. Claro que sí y Beto pues para todos los que no llegaron a conocer la música duranguense, porque fíjate que en este canal ya casi vamos a ser 90 mil suscriptores. Que le doy las gracias porque tenemos gente de Centroamérica, de Brasil, de España, que pues sigue este canal que es dedicado a los músicos Beto. Nosotros todos estos años nos hemos dedicado en pues tratar de cultivar a través de este canal con el arte, con la música y brindar un poquito de lo que la vida nos ha dado. Este y bueno, él es el, él era la segunda voz oficial del grupo Capaz de la Sierra, el fenómeno musical mi Beto. Claro que sí, no pues como. El grupo más taquillero de la década, nos tocó vivir una época de verdad inimaginable, te imaginaste tanto éxito Beto. Jamás, jamás, jamás la verdad no, uno nunca sabe lo que te espera cuando empiezas un proyecto no, pues pero gracias a Dios que como tú lo dices fue un gran fenómeno capaz de la sierra. Un gran fenómeno. Muy grande la verdad que nos tenemos y yo tuve la dicha de compartir los escenarios y todo el tiempo entramos juntos a la agrupación. Así es, así es, y pues oye, algo inolvidable. Sin duda, oye Beto, tú llegas en 1985 a la ciudad de los vientos Chicago y obviamente llegas de ese lugar tan hermoso que una vez tuvimos la dicha de conocerlo, pues nos diste la oportunidad de conocer Guajúmbaro, Michoacán, un lugar que está bajando la montaña, hermoso, como si fuera un valle, que la verdad es precioso, Guajúmbaro mi hermano. Si, es un pueblito que está a una hora de Morelia, rumbo a Ciudad Hidalgo, precisamente como bien lo mencionas, pues es un pueblito que está en medio de mucha belleza, muchos árboles, muchas montañas, mucho pino, es frío ahí, hermoso, hermoso la verdad, todo el tiempo está verde ahí, es lo que me gusta. Si, si, es muy bello Guajúmbaro, y a toda la gente de Guajúmbaro, pues que ojalá que nos puedan ver, les mandamos un gran saludo a tus hermanos hermano, tus brothers, que ellos fueron parte del staff super picudo de Capaz de la Sierra. Si, exactamente. Ellos eran los encargados de nuestra seguridad, y también de la seguridad del equipo. Exactamente, ellos traían mis dos hermanos, Ismael y Víctor, que es un saludo a mis carnalitos. Claro que si. Que anduvieron en un tiempo con nosotros, ellos eran los que movían el audio de un lado a otro en los trailers. Si, espectacular. Víctor en el autobús, o sea, anduvieron trabajando duro con nosotros. Oye, maniobras increíbles entre pueblos, entre callecitas, cuando nosotros llegábamos con el autobús, decíamos, ¿cómo pudieron meter el audio entre estas calles tan pequeñas? Porque a veces nos tocaban esas ferias de pueblo, donde pues apenas si entran los carros, y yo decía, ¿cómo pudieron meter? Exacto, yo también, no lo entendía. Increíble hermano, bueno mi Beto, pues tú llegas a Chicago en 1985, empiezas a meterte en la industria de los muebles, ese fue tu trabajo, pero obviamente la música siempre ha estado en tu corazón, porque pues tú eres músico hermano. Si, yo vengo prácticamente también de una familia de músicos, mi abuelito era músico, cantaba, tocaba varios instrumentos, mi Jerry, y luego sus hijos de él, ellos también, tenían una agrupación, mi tío Beto, mi tío Chavo, mi tío Chavo ya murió, mi tío Beto todavía sigue, eran en ese tiempo los nativos en Ciudad Hidalgo, Michoacán, era un grupo muy reconocido, regional, oh mira, muy grande, y este, de ahí pues ya después a mí me gustó, desde niño empecé a cantar también y todo eso, y pues gracias a Dios fuimos, ahí se fue dando poco a poco. Oye, y como es mi Beto, este, me gustaría que platicaras, como es que capaz de la sierra descubre a Beto Duran, mi hermano? Ah, pues eso es muy fácil mi Jerry, fíjate que pues como lo mencionaste, yo me dedico, siempre me dedique a la industria de los muebles, la pintura, los diseños, y mi hobby pues era los fines de semana la música, aprendí a tocar la guitarra, cantar, y este, los fines de semana pues me iba a las bodas, 15 años, tú sabes, fiestas aquí locales, claro, vecinos, estados vecinos y todo, entonces poco a poco pues yo me hice de un audio, un audio más o menos grandecito, y pues les empecé, les empecé a rentar a agrupaciones grandes que iban naciendo aquí en la ciudad de Chicago, entonces así fui viendo cómo nació Montez de Durango, precisamente Montez de Durango, yo le rentaba el equipo a él, no, mira, mira, yo le rentaba el equipo a él, y alternaba con ellos, yo con mi grupo, y Montez de Durango con su grupo, tocábamos dos horas cada quien en las fiestas privadas, y yo le rentaba el audio además, y ahí pues fue cuando conocí a Sergio, porque Sergio, que en paz descanse, él era el ingeniero de Montez de Durango, oh mira, él era el ingeniero, entonces él agarraba mi audio, él lo modulaba y todo, y después se aventaba sus palomazos con Montez y todo ese rollo, cantando de repente, no, la gente le gustaba mucho como cantaba, es que era muy animador y movía a la gente rápido, sí, 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 sin duda lo conociste bien, y fue de esa manera como ya después se salieron ellos de Montez, entonces, hicieron capaz de la sierra, trabajaron, hicieron varias canciones, empezaron con la de ñamalaya, me acuerdo que fue la primera canción que les pegó, estuvieron trabajando alrededor de un año, todos con sus integrantes, y alrededor de un año, pues sufrieron un rompimiento, el primer rompimiento, el de capaz de la sierra, y ahí fue cuando me invitaron a mí, primero invitó a Carmelo, a Carmelo, a Carmelo era mi baterista en mi grupo, entonces lo llevaron y ya Carmelo me decía, vente, vamos a ensayar, vamos a los ensayos, y ya iba yo lo acompañaba, y ahí pues cotorreando, y ya conocía a los demás, a Rafa, a Armando, y ahí fue cuando te conocí a ti, porque tú entraste igualmente, casi unos días antes que yo, ya estabas tú ensayando, tú Luis Vidales, un saludito a mi compadre Luis Vidales, la zurda de oro, esperemos tenerlo pronto acá, y si no pues vía skype, o ya vemos cómo le vamos a hacer, tenemos que tener aquí a Luis, y yo iba a los ensayos mi Jerry, entonces no sé si tú recuerdas que pues había audiciones para la segunda voz, porque Sergio necesitaba una segunda voz, entonces llegaban varios chavos ahí a a probar, a audicionar, y nadie podía, nadie podía, yo les decía cómo, yo les echaba la mano, metía mi cuchara ahí, y no mira canal, hazle así, hazle así, y pues no podían, nada más no podían, y ya fue el momento que dice Sergio, bueno, pues quédate tú conmigo, además yo soy el único de Michoacán, dice, así ya vamos a ser dos, y ya le digo, no, pues yo no puedo, le digo, yo tengo mi trabajo, no puedo dejar mi trabajo. Oye, y a ti te iba muy bien en tu trabajo. Si, no, no, pues yo tenía un trabajo muy bueno, gracias a dios. Aparte que tú, el trabajo que tú haces no es cualquier cosa, es un trabajo complejo. Si, muy profesional, con diseñadores de interiores, con algo muy bonito, muy profesional. Si, soy muy pro, ya. Entonces, pero, no sé, esa chispa, ese, cuando me dijo Sergio, como que me empezó a patinar el coco, ¿no? Y dije, chihuahua, pues es lo que todo músico sueña, ¿no? El subir, el estar en unos mejores escenarios, poco a poco, entonces, este, me, pues tomé una decisión y mi vida di un cambio en ese momento de 360 grados. Aparte yo creo que dimensionaste, yo creo como todos, Beto, el peso que ya traía capaz de la sierra. Claro. Porque obviamente al tomar una decisión así, haciendo lo que haces, ganando lo que ganabas, y ver el monstruo que estaban haciendo, en el buen sentido de la palabra, Sí, sí, sí. Este, pues yo creo que por eso es que nadie lo pensó. No, exactamente, por eso dije, bueno, pues sí, vamos a probar suerte y, pues, con la bendición de Dios, y, pues, se dieron las cosas y de ahí, pues, seguimos hasta, hasta, pues, ya ves, hasta su muerte. Yo todavía duré un poco más y ya después por cuestiones, pues, que no quiero mencionar ahorita. Claro, claro. Pero fue lo, fue por causas de fuerza mayor, fue por eso que yo me retiré también de Capaz y todo eso. Sí, claro. Y entendible. Fue una situación muy dolorosa para todos. Muy difícil. Para la industria, para la gente, para todos nosotros. Mi Beto, es la verdad que, pues, la gente siempre tiene curiosidad, este, de saber más de la historia de Capaz, porque obviamente, pues, siempre han conocido solamente una parte, como, como grupo exitoso, pero no como, como integrantes. O sea, todo lo que nosotros, este, lo que pensábamos, lo que soñábamos, lo que anhelábamos. Pero, ¿por qué no, por qué no nos das tu opinión, mi Beto? Por ejemplo, de cuáles son los más grandes, los más grandes recuerdos que tú tienes, este, la mayor experiencia que puedes tener cuando entraste a Capaz. Pues, que hayas dicho esto, me marcó la vida, este, de una manera, obviamente, de manera positiva, ¿verdad? Cuando, cuando, ¿qué escenario, qué momento a ti te marcó dentro de Capaz, mi hermano? Pues, fueron varios, ¿verdad? Pero ya los más grandes, este, momentos más que más disfruté y los que jamás pensé, jamás soñé yo vivirlos en alguna agrupación. Pues, fue el, 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 el estar en el Estadio Azteca, hermano. Sí, sí, claro. Ese es el más grande, yo creo, de ahí, pues, ya, tú sabes, ya vienen. Palacios de Portes, la Plaza de Toros. Auditorio Nacional. Auditorio Nacional, que fuimos el primer grupo regional mexicano que entramos a ese recinto sagrado. Sí, claro. En dos fechas. Dos fechas. Siete y ocho de septiembre. Mira, ¿y te acuerdas? Sí, no, 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 no. Hermosísimo, ¿cómo olvidar todos esos momentos, hermano? No, pues, sin duda. Guatemala, hermano. Guatemala, esa gente hermosa, ¿cómo nos recibió? Pero una forma increíble. Increíble, increíble. Otra de las plazas más grandes, muy grandes, que recuerdo, la plaza de, donde rompimos récord. Querétaro. Querétaro. Sí, Querétaro. Donde el récord es el que tenía ese récord de ochenta mil personas. Ciento, ciento sesenta y cinco mil, hermano. Sí, exactamente. Sí, el doble. El doble, imagínate. El doble y cinco más. Y a donde quiera que íbamos, esa locura había, había capasmanía, Jerry, en ese momento. Sí. Éramos un cheque al portador, hermano. Veíamos las colas de la gente por cuadras y cuadras, por ejemplo, aquí simplemente en Estados Unidos, cuadras y cuadras y luego pues la gente no cabía en los nightclubs, en los salones de baile, en México, pues siempre en las explanadas, porque la gente no cabía. Sí. No había salón que cubriera gente. Sí, no había salón grande para capaz. No. Oye, ¿por qué no le dices a la gente hasta qué horas de la madrugada después de terminar ya nuestro concierto nos teníamos que quedar a firmar autógrafos? Porque Sergio así nos lo requería. No, pues ahí nos lo amanecíamos, ayer salía el sol, hasta las seis, siete de la mañana nos quedábamos, porque la cola de la gente era tan inmensa que no podíamos decir, ¿saben qué? Ya cortenle y nos vamos a dormir porque tenemos trabajo mañana o x? No, 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 siempre decía Sergio, vamos a trabajar, venimos a trabajar y aquí hasta que llegue la última persona de la fila, hasta esa persona vamos a atender y siempre lo hicimos eso. Siempre fue así. Yo creo que esas fueron una de las cosas que pues yo le admiro mucho a Sergio y le respeto y te voy a confesar, había ocasiones en las que decía ya por favor paren esa cola, porque nosotros acabamos muy cansados, sabiendo que al otro día teníamos que ir ya sea a televisa o a tv azteca o a radio y uno llegaba a pensar bueno ya vámonos a descansar, pero Sergio firme. Oye, una cosa que recuerdo de ti bien clarita canijo, que pues casi no comíamos, o sea no teníamos tiempo y teníamos hambre, íbamos a nosotros en camino a televisa, me recuerdo bien y que tú viste un restaurante y dices tacos, burritos, tortas, tacos, burritos, tortas. Párense. No se violen acá, digo. Sí, tantas cosas mi Beto. Bueno, mira hermano, yo creo que de, pues ahorita ya entrando en materia, este, pues mira, nosotros no tuvimos esa oportunidad que tú tuviste con Sergio ya después de que vino la separación, esa deseada estrella en Las Vegas mi hermano. Ay hermano, pues muy merecida, precisamente fue cuando, cuando fue la segunda, el segundo rompimiento, donde salieron todos y que nada más yo quedé con él. Y fíjate que pues yo, yo me di la tarea de regresarme a Chicago, él estaba atendiendo allá, pues ahora sí que muchas cosas, no, de la agrupación. Y yo me vine a Chicago y rápido, este, formé la agrupación con nuevos músicos, nuevos integrantes, a que les mando también un saludo muy, muy grande, muy grande a todos ellos. Claro. Y, este, y pues no, gracias a Dios no perdimos ninguna fecha, ningún fin de semana, porque tenían, tú sabes que tenían fechas, este, por un año ya agendadas y todo. Entonces, este, esa, esa, el primer, el primer evento que tuvimos fue aquí en Chicago, después del rompimiento, igual que en la primera vez que también fue aquí en Chicago, ¿te recuerdas? Sí. Y ya la siguiente semana, ya nos tocaba ir a Las Vegas a recibir ese, esa gran estrella de... Sí. Yo me acuerdo, mi Beto, que, ¿te acuerdas cuando presentamos el disco Más Capaces que Nunca? Este, cuando fuimos a Las Vegas, que estaban las disqueras, y ahí fue donde se anunció la estrella. Sí, ya venía. Ya venía en camino. Este, ¿tú crees que los muchachos que estábamos como músicos originales, de la segunda generación, crees que nos merecíamos estar ahí? Cómo no, Miguel, claro que sí, puesto que fueron de los pilares, o sea, los que hicieron los primeros éxitos. ¿Sabes por qué te lo digo? Pues trabajaron mucho, trabajaron mucho, trabajamos mucho, todos juntos para, pues para lograr todos esos éxitos que le dieron mérito a que nos dieran la estrella. La estrella, sobre todo porque el día que presentamos el disco en Las Vegas, este, como tú dices, ya se había anunciado, y la gente sí se quedó como en esa incógnita, y te agradezco que lo digas, Beto, para que la gente sepa que en realidad esa estrella fue gracias al disco que presentamos en Las Vegas, al disco anterior, y la verdad que eso te agradezco mucho, que aclares eso, Beto, honor a quien honor merece, porque de verdad eso es muy importante que la gente lo sepa, claro, los muchachos que estaban como músicos nuevos de Sergio, yo les doy un aplauso porque hicieron un trabajo fenomenal, y sabes que ellos simplemente tenían que representar, estar ahí, representar, porque ya es un grupo, no podíamos ir nada más Sergio y yo, todo el grupo, pero obviamente eso sí les pertenecía a ustedes, honestamente, por todo el trabajo. Y gracias por lo mencionas, te lo agradezco muchísimo, mi Beto, este, algo que es bien importante, este, de todas las virtudes que tenía Sergio, este, cuál es la cosa que tú más admirabas de Sergio, mano? Lo que yo más admiraba de Sergio era su tenacidad, el hambre por el éxito, el que decía, vamos a hacer esto, te acuerdas que una vez nos dijo, íbamos en el autobús y dijo, saben que muchachos, vamos a entrar al estadio azteca, vamos a entrar, inolvidable eso, y nosotros nos quedábamos, sí, te wey, qué onda, sí, sí, claro, y este, dice, no, 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 el próximo año, tenía una visión él, a dónde iba, sí, aunque le dijeran, esto no lo hagas, él no le importaba, no le importaba lo que, lo que fuera, eh, a tumbar a quien, tenía que tumbar, a quien arrasar, o lo que fuera, es lo que, él tenía una meta a dónde llegar y, y la logró. Sí, oye Beto, este, cosa que es también muy importante, yo te pregunto todas estas cosas, porque quiero que salgan de ti, quiero que la gente sepa que tú y yo no nos hemos puesto de acuerdo, yo no te dije qué decir, yo no te, no te estoy acomodando las preguntas a modo, no, no, pero no, esto es algo que, que está saliendo aquí espontáneo y, y la verdad te agradezco que seas tan abierto, obviamente esto es totalmente positivo para que la gente sepa, la gente tiene que saber, sepa la historia verdadera de, de cómo vivíamos como artistas, y, y mira, otra cosa que es bien importante, acabas de mencionar todas esas grandes virtudes que tenía Sergio, pero, si no hay una disposición por parte de los demás miembros, aunque él hubiera tenido esa hambre, este, pues nada se gesta, Beto, yo te lo digo, tú crees que también la disposición que hubo por parte de todos, ayudó mucho a que lograra él, todos esos objetivos tan claros? Muchísimo, muchísimos, porque pues, ahora sí que un grupo es, todos, no es nada más uno, en este caso, se le era el, el líder, no, el dueño, el que... El cerebro, el cerebro, pero obviamente pues cada uno de los integrantes le puso corazón, le puso todo el empeño, porque sabíamos en lo que, en dónde estábamos, lo que, dónde estábamos pisando, en qué grupo estábamos, entonces teníamos el compromiso también de ayudarle a él, y pues trabajamos muy duro, muy duro para subir ese grupo hasta donde llegó, gracias a Dios llegó hasta la cima, hasta las cuernos de la luna, y... Fue un tiempo muy corto Beto, en tiempo muy corto precisamente, pues fue un fenómeno musical que, dicen que cada, un fenómeno nace cada 10 años, musical, sí, sí es cierto, y en ese caso le tocó a Capaz de la Sierra, sí, yo creo que en la historia de la música ha habido varios fenómenos, vamos a mencionarlos, yo los que yo puedo acordarme por, por este, lo que he, digamos, estudiado en la historia de la música, Rigo Tobar, sí, ok, este, buquis, bronco, banda machos, Capaz, yo creo que esos son los fenómenos, de verdad, que han movido masas de una manera impresionante, impresionante, sé que hay muchos grupos que han sido muy exitosos, pero de verdad, yo creo que esos movimientos fueron fenómenos, fenómenos, Beto, este, pues de verdad que te agradezco mucho de todo esto, quiero hacerte una pregunta hermano, esto es algo, este, pues vamos a decirlo, un poquito adentrándonos más, después de lo que pasó con nuestro querido Sergio, sabemos que, esto como yo dije, nos dolió a todos, fue impresionante, yo no me olvido de ese día cuando estábamos tocando nosotros en Texcoco, teníamos a Rieleros en frente de nosotros, y ya, nosotros ya teníamos, terminando ese baile, el vuelo para venirnos a Chicago, y me subo al avión, 7 de la mañana, y me bajo, tuve una escala, me bajo del avión, y las noticias, era algo impresionante, yo no podía creer lo que estaba pasando en el mundo de la música, yo recuerdo que ese día agarro, llego a casa, me entero, compro un boleto de avión, y me regreso a la Ciudad de México, este, a todos nos pasó cosas muy extrañas, este, con Sergio, tú llegaste a tener algún encuentro, digamos, vamos a decirlo así, paranormal, con su presencia, porque se dijeron muchas cosas, que después del deceso, pues, nuestro chofer, Ranger, fíjate que curiosamente, esto es algo que tal vez no lo sepas, pero lo vio en el autobús, a la semana y media, Sergio dice que lo vio claramente, donde Sergio se paraba en frente, que le gustaba ir parado ahí, mientras viajábamos, pues nuestro chofer lo ve, y dice que fue algo impresionante, le vio el copete, como se peinaba Sergio, vio como se bajó del camión, dice que él enseguida se fue hacia atrás, a ver si podía ver qué era lo que estaba pasando, no vieron nada, y no fue el único, sino el velador también del lote, donde el autobús se guardaba, llegaste a tener alguna cosa así, pues algo así, tanto como así, no mi Jerry, para qué, este, voy a ser sincero, yo más que nada sueños, sueños si he tenido bastante hasta la fecha, crees que son como mensajes, son como mensajes, el primer sueño que tuve con él, yo lo veía, pidiendo mi ayuda, ya ves que él me decía, pariente, cuñado, Beto, y yo iba entrando a una cabaña, como una cabaña así, abandonada, en medio del monte de la sierra, y abría yo la puerta y lo veía tirado así en un cuarto, como en una cama toda desparazada, y llena de, así de ensangrentada, y me estiraba su mano y me decía, ayúdame pariente, ayúdame, y ahí yo pues yo, yo lo quería ayudar y todo, y no podía, no lograba llegar a él, no lograba llegar a él, y lo poquito que veía lo sentía, y lo sentía como, como quebrado, desquebrajado, como, igual es que también, este, pues yo viví esa experiencia de, tan fuerte, de que a mí me tocó ir a, a reconocer el cuerpo, oh dios, entonces, y yo ni siquiera sabía que, que, que a eso iba, a mí me llamaron de la Proco, porque yo fui el que puse la denuncia de su desaparición, wow, después de 24 horas, entonces me llamaron, y me dijeron, te puedes presentar a la Proco, yo dije, ya tienen noticias de él, no, yo iba contento, claro, ilusionado por algo, porque yo creí que había sido algún, un secuestro de, alguna extorsión, o iban a pedir rescate, o algo así, y mi sorpresa, cuando me abren la puerta y me dicen, queremos que, que, que reconozcas el cuerpo de tu compañero, oh dios, entonces llegué así, hermano, y lo agarré, llorando, y lo agarré, y lo levanté de la cabeza, así, y dije, mi hijo, que te hicieron, que te hicieron, que tienes, y pues, lo único que se me fueron estos tres dedos, acá, tenían un agujero, se me ensangrentaban los, los, los dedos, oh dios, los abracé, y lloré, lloré muchísimo ahí, grité, insulté, a medio mundo ahí, y fue una experiencia horrible, horrible, entonces cuando me llegó ese sueño, y él me pedía ayuda, me pedía ayuda, y no podía hacer nada, no podía hacer nada, a partir de esos, de ese sueño, tuve muchos más, muchos, durante, ya ves que todavía duré yo, meses en la agrupación, y tenía muchos sueños, y yo estaba ido, ido, no, yo no, yo no reaccionaba, yo no reaccionaba, estaba en la casa, estaba donde quiera, y nomás con la mente en blanco, la mente en blanco, y sin entender qué pasó, sin nada, claro, sin creerlo, y sin asimilar, no podía asimilar la realidad, y hasta ahora, lo sigo soñando, lo sigo soñando, que estoy en el escenario con él, y de repente, estoy bien, estoy bien contento, porque él está conmigo, y estamos cantando, y de repente me deja solo, me dice, me tengo que ir, y se me desvanece en el sueño, se me va, y pues me quedo, fíjate, bien triste, bien triste, ha sido muy triste, la verdad, y lo sigo recordando, y todo el tiempo, rezándole a él, para que, donde quiera que esté, oye Beto, tú, este, dentro de esos sueños, se te vino una, una canción, Beto, si, fíjate que tuve una, un sueño, donde, donde me pedía a él, que ya no le lloráramos, y como que me, me mandaba a mí, como mensajero, para su familia, para todos los que le lloraban, y él decía, que ya no le lloraban, ya no le lloren, ya no me lloren, diles que ya no me lloren, porque, yo estoy contento, yo estoy feliz, donde estoy, dice, yo estoy, con Dios, le estoy cantando a él, entonces, ahí, en ese momento, desperté yo, en la madrugada, y me nació por hacer una canción, al momento de lo, de lo que yo estaba viviendo, en el sueño, en ese momento, ¿te gustaría cantar un pedacito de esa canción, mi Beto? si, a ver, a ver si me, me puedes seguir ahí, más o menos, a ver, dice, ¿Cómo podré olvidar tantos momentos, que a todos tú nos hacías pasar, cantando con bello sentimiento, hablando estoy de Sergio de Capas, Amigo, ya ha pasado tanto tiempo, pero, tu recuerdo vivo está, anoche, a mí llegaste, en un sueño, un recado, tú nos querías dejar, por Dios, ya no me lloren, porque yo feliz estoy, tengo una luz divina, estoy cantándole a mi Dios, no lluvren por mi ausencia, porque yo cerquita estoy, se retiró mi alma, pero no mi corazón, más pido, no me olvides, no me he agradecido, yo estoy, por todo su cariño, y también, todo su amor, en todas mis canciones, les dejé, mi corazón, mi recado, desde el cielo, no lo olviden, por favor, no me recuerdo bien, ahorita toda la canción, se me trabó poquito, pero que impresionante canción, mano, que impresionante, la verdad, está llegadora, mi Jerry, yo creo que haciéndole, un buen arreglo, con tus manos mágicas, oye, pues yo creo que, va a ser un éxito, hay que acercarnos a, pues la señora Felicitas, hay que hacerle esta propuesta, hay que hacerlo públicamente, ahorita aquí, sí, sí, es una canción que, pues nace del corazón, ahora sí, que como la primera, que hice ahí, junto con Luis Díaz, Felicitos, te recuerdo mucho, canijo, y te quiero mucho, también, ya sabes, y pues recuerdo, cuando hicimos esa canción, él pues, la hicimos juntos, claro, en el musical, y yo cantando, esa canción, se la cantamos, en cuerpo presente, aquí cuando lo velamos, en la iglesia de San Pío, la hicimos simplemente, nomás para, le dije a Luis, sabes que, vamos a hacer un cantito, para cantársela, en cuerpo presente, ahorita Sergio, que está todavía aquí, con nosotros, velándolo, y lo hicimos en ese momento, la canté, la cantamos en la iglesia, en la misa hermano, y yo pues, yo cerré los ojos, para cantarla, y ya cuando abrí, toda la gente estaba llorando, toda, no había una persona, que estuviera llorando, fue muy duro, ya después, la disquera optó por grabarla, y hacerle el video, como un homenaje a él, claro pues, se hizo gracias a Dios, oye Beto, pues la pregunta obligada, mi hermano, este, uno como músico, siempre tiene ese, uy, vamos a quitar el efecto, uno como músico, siempre tiene ese deseo, de, los escenarios, ese, ese, reencuentro, no, con los escenarios, ahorita, con esta gran sensación, que pasó, de nuestros, eh, queridos amigos, los buquis, que tuvimos la oportunidad, de, trabajar con dos de ellos, mi querido Joel, que le mandamos un gran abrazo, y al Chivo, un abrazo, un abrazo, eh, tú crees, que, que, si hubiera un reencuentro con Capaz, estarías ahí mi hermano, como no, como no, yo jamás, este, jamás dejaría yo a Capaz, los sigo, este, eh, apoyando en todo, en todo lo que hacen, todo, eh, quiero decirles que le echen muchas ganas, y porque este nombre, este, nombre de Capaz, pues es muy grande, hicimos muchas cosas tan grandes, hermano, que a veces me da, tristeza, no, no verlos, salir adelante, yo quiero que les echen, que le echen tantas ganas, como les, le echamos nosotros, para, oye, levantar ese, es un recado, pues que, claro, yo le mando a estos canijos, que yo los quiero mucho, los quiero mucho, tú lo sabes, he estado con ellos, los he acompañado, a varios eventos, y todo eso, pero como no, sería hermosísimo, hermano, que, hiciéramos un reencuentro, sería buenísimo, sería buenísimo, un reencuentro con todos los, si, todos los músicos, que, los músicos, que realmente, pues hicimos, oye, yo, pues este, la producción, que precisamente, acaba de nacer, de capaz, les doy las gracias, a los muchachos, a Ángel, la felicitas, por darme la oportunidad, de producir el tema, ahorita ya va, para los 400 mil visitas, hermano, su video, gracias a Dios, pero, tú crees que, si tú pudieras darle un consejo, a estos muchachos, hermano, un consejo, este, saludable, positivo, porque, obviamente, a lo mejor, puede sonar exagerado, que nosotros, digamos que, trabajamos muy duro, por el grupo, pero es que de verdad, Beto, trabajamos muy duro, fíjate que, es precisamente, a lo que me refería, hace un momento, Beto, saludcita, un tecito aquí, té de manzanilla, de manzanilla, yo saben, que tienen todo mi apoyo, y, pues les aconsejo, que les, que le den, o sea, todas las ganas del mundo, porque, esa es la base, del éxito, que no se fijen, en nada más, en presentarse, y ganar un sueldo, cada semana, sino que, el trabajo, el trabajo, el que tú siembras, pues tú sabes, que vas a cosechar, grandes frutos, claro, y entre más ganas le pongas, más corazón, muchas veces, no importa el dinero, no importa lo que ganes, sino, hacer crecer, hacer crecer, ese proyecto, cualquier que te pongas, cualquier proyecto, y, que no te importe, al principio, tal vez, no, no hay, por si que productividad, monetario, tal vez, pero, echándole, echándole todas las ganas, se logra, y puedes llegar, a donde tú quieres, oye Beto, tú, tú, por dónde te inclinas más, virtuosismo, o creatividad, creatividad, ¿por qué Beto? porque es lo más real, hay que ser realistas, hay que, hay que trabajar, y, arduamente, para, pues para, lograr, como te digo, lo, el propósito, que tú tienes, la creatividad, cuenta mucho, y, lo espontáneo, te sale algo, inmediatamente, hay que, captarlo, hay que, hay que, ponerle una base, y, construirlo, porque, si te quedas nada más, con los sueños, pues a dónde vas a llegar, ¿tú crees que capaz, le aportó a la música? Pues, obviamente, con todo el trabajo, que, que, que se hizo, en equipo, en, te lo digo, por, por lo siguiente, Beto, mira, tú sabes, que yo, tuve la oportunidad, de estudiar, en Bellas Artes, en México, como pianista clásico, te voy a decir, mi, mi gran maestro, Luis Armida, le mando un gran saludo, ojalá que me, que pueda ver esto, una vez me dijo, cuando yo le, cuando yo le hice la mención, que me venía a Estados Unidos, este, me dijo, mira, te voy a decir dos cosas, Gerardo, si tú quieres ser famoso, este no es tu lugar, fíjate, todos mis, los músicos clásicos, que me van a ver, posiblemente, me la van a rayar, pero me dijo esto, si tú quieres ser famoso, este no es tu lugar, si tú quieres ser famoso, vete, yo me quedé así, dije, cómo es posible que mi maestro, me esté diciendo esto, si se supone que, entre más preparado yo esté, este, pues, el éxito es más asegurado, yo lo entendí con el tiempo, Beto, mi maestro, lo que me estaba dando a entender, era de que, el clásico, es una música muy bella, pero es algo que ya está hecho, Beto, ya está escrito, tú solamente lo vas a repetir, y lo vas a perfeccionar, exacto, pero, lo de capaz, fue creatividad hermano, creatividad, que nació de cero, los arreglos nacían de nada, de nada, lo tarareábamos, te acuerdas que cuando estábamos en los estudios, y armando una canción, Sergio y yo, te tarareábamos, y así, y agarraba la onda, y tú también, luego ponías lo tuyo, obviamente, como pues, director musical, yo para mí, tú fuiste el director musical, gracias Beto, porque, pues un profesionalismo muy grande que tienes, y tal vez por eso el maestro te dijo, tienes que volar hermano, porque tú ya estás listo, mira, yo te hice esta pregunta, porque, yo quiero, motivar a los chavos, a los músicos que vienen, que, si no son creativos, no va a haber evolución musical, no, no, la creatividad es la que precisamente, es la madre de la evolución, y te voy a decir algo, sé que me voy a salir un poquito, pero yo creo que eso es lo que hizo, que estos señorones, de los buquis, hicieran una pausa, hace 25 años, en el río Nilo, y regresen hoy, y llenen estadios, y, como si no hubiera pasado nada, al contrario, más fuerte, fíjate que, yo tuve la oportunidad, de platicar, con varios de los músicos, este, y, todos los sonidos, que tú escuchas hermano, en sus teclados, todo lo que tú oyes, no es, no son sonidos, que existan, en los teclados, escúchame lo que te digo, todos los sonidos, que escuchamos de ellos, no son sonidos, que están, en las librerías, originales, de sus teclados, que usan, todos los sonidos, han sido modificados, desde siempre, Roberto, todos los sonidos, los modificó, entonces, por eso es de que, cuando oyes ese grupo, no le oyes eso, a nadie, y la receta secreta, pues está en casa, y la verdad, les damos un gran abrazo, y un gran aplauso, mis ídolos, mis ídolos, toda la vida, yo, yo, yo la verdad, este, amo mi, Capaz de la Sierra, es un grupo, que le tengo un enorme amor, y cuando me dan, esa oportunidad, de producir lo nuevo, pues lo hago, con todo mi amor, Beto, con todo mi amor, pero este, sin duda que, hay, como este grupo, merece todo el respeto, de todos los músicos hermano, por la parte creativa, y ahí es donde, quiere aterrizar, si, la creatividad, que ellos han tenido, pues fue la que los llevó a esto, entonces, yo creo que Capaz, hermano, por eso también, triunfó de esa forma, porque nosotros, yo creo que si, le aportamos a la música, es que fue un estilo, es un estilo, único, único, y, yo por ejemplo, ok, el, el, el género, se denomina, pues se le llama, duranguense, duranguense, pero para mí, la verdad que, para mí no era duranguense, porque lo duranguense, es totalmente diferente para mí, de los grupos originales duranguenses, que usan saxofón, exactamente, el trombón, exacto, entonces, esto fue, algo muy diferente, como tú lo dices, fue creativo, creatividad, en meter esas trompetas, que son los violines, los violines, los pianos, el arpa, la manera de mover la armónica, exactamente, entonces, se le dio ese toque, original, único, al que, cuando escuchas esas trompetas, de todo el mundo, son las trompetas, dicen, son las trompetas de capaz, nadie sabe ni cómo se llaman, oye, pero, la onda está, que fíjate, yo llegué a escuchar, de repente, a tecladistas, que, pues obviamente, aquí las tengo, llegué a escuchar a tecladistas, que, este, nos imitaban, verdad, y cosa que me da mucho gusto, escuchar a chavos, que me decían, mira Gerardo, me compartían sus videos, me decían, mira la canción, que te parece, y yo, pues yo les decía, mira, tienes que tener este toque, porque ahí era donde también estaba, ese sabor, mira, porque no es lo mismo hacer, hacer, si, si, es un mundo de diferencia, y oía que muchos le hacían, si, muy seco, verdad, si, bueno, yo te agradezco mucho mi Beto, la verdad que ha sido una plática bastante bonita, este, para recordar todo lo que, pues vivimos, y tú, sin duda, fuiste la imagen de Capaz de la Sierra, este, mucha gente te recuerda, mucha gente te tiene mucho cariño, sabemos que, te, te, te ausentaste un poco de la música, esperemos mi hermano, esperemos mi hermano, pues que regreses, que renueves las alas, y pues este, regreses, y bueno, pues, ya, como lo dije a Rafita Solís, que lo tuve aquí, si los buquis tuvieron un reencuentro, pues tal vez capaz, porque no, hermano, yo quiero cerrar contigo, y te quiero tirar cinco palabritas hermano, cinco palabritas, que tú me las vas a contestar, también, pero con una sola palabra, una sola palabra, si, te voy a dar una, mis preguntas van a ser una palabra, y tú me respondes con otra palabra, lo que significa para ti eso, ¿estás listo? ¿listo con la primera? listo, vámonos, lealtad, primordial, dinero, suficiente, éxito, necesario, capaz, inolvidable, Dios, top, yo te dejo con eso mi Beto, gracias por estar aquí, a toda la gente que nos dio, pues de su tiempo, compartir con nosotros este momento tan bonito, pues este, les doy las gracias, te doy las gracias hermano, al contrario hermanito, gracias a ti, espero poder, estar contigo en el escenario, muy pronto, a mí me daría una inmensa alegría, compartir contigo, con Carmelo, con Oscar, con Luis, la zurda de oro, con Armando, con Rafa, claro, aunque sean un homenaje hermano, aunque sean un homenaje, poder cantar juntos otra vez, ojalá, ojalá y se dé eso mi Jerry, yo estoy en la mejor disposición, un saludo a todos ellos, a todos los compañeros, ex compañeros, y demás, y este, pues, ahora sí que, ojalá y se haga, en el nombre de Dios, gracias a todos, nos despedimos, muchas gracias, suscríbanse al canal, un abrazo, y, 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 y,